Buenas tardes, hoy voy a hablar de la nueva red social Medium, pues es nueva relativamente, del año 2012 comenzó a trabajar. ¿De qué trata Medium? Medium trata, describe, lee y comparte, ¿qué es esta red social? Esta red social es una plataforma que permite compartir tus ideas por medio de textos, videos e imágenes. Es una herramienta social preparada, podríamos decirlo, de varias componentes de otras redes. Podríamos definirlo como una receta de cocina, una tacita de sabor a Twitter, un cuarto de Pinterest, un cuarto de Tumblr, una taza de blog. ¿Por qué? En esta red social se tiene una estructura muy parecida a la de Twitter. ¿Por qué la de Twitter? ¿Por qué en otra red? Resulta que en el origen de esta red fue creada por Evan Clark Williams y Christopher Isaac B. Stone. Estas dos personas se unieron y crearon un espacio en el que las personas pudieran compartir sus conocimientos y leer también esos conocimientos. Leerlos, compartirlos y poder así tener un impacto más positivo. Esta red social es bien interesante, ya les voy a mostrar más adelante. Bueno, las características, ¿cuáles son? Tiene un registro sencillo por medio de redes sociales, de cuentas sociales, lo que lo hace muy sencillo. Pero, digamos, si lo unes con la cuenta de Google, quiere decir que se va a abrir siempre cuando el equipo esté abierto el correo de Gmail. Entonces, si se olvida la contraseña, o sea, no se olvidaría la contraseña tan fácil porque es con la contraseña de Gmail. También se puede con Facebook o con Twitter. Otro importante, puedes acceder a contenidos o crear los contenidos. Entonces, eso lo hace muy interactivo, muy chévere porque al escribir uno alcanza a apreciar o alcanza a tener o invertir tiempo. Por ahí una hora o dos horas en escribir un texto que se puede leer, no sé, en cinco o diez minutos. Entonces, uno también le toma el valor a eso y cuando está leyendo algo, lo va a leer también con mucho más empeño, con mucho más respeto a la persona que tomó ese tiempo en escribir, ¿vale? Es minimalista, fácil e intuitivo, más de cincuenta tags. Esos tags son para encontrar más fácil los contenidos, sí, buscar más fácil las preferencias, ¿no? También la plataforma te da sugerencias de lecturas, entonces, dependiendo de los tags en los que uno esté vinculado, que si uno está vinculado, digamos, a tecnología, pues siempre va a aparecer en inicio tecnología y diferentes, ¿vale? Y está disponible en plataforma web y aplicación móvil, ¿vale? Bueno, voy a salir un momento de acá. Vamos a ver la plataforma, ¿cómo es? Medium es esto. La página es medium.com. Podemos ver que es una empresa seria. Bueno, al inicio aparece en el home, aparece unos textos a los que podemos ingresar, por lo que no tenemos usuario, entonces nos aparece algo por defecto, ¿cierto? Nos aparecen temas. Es de aclarar que esta plataforma, la mayoría es en idioma inglés, pero igual ha crecido tanto los usuarios, que ya están publicando en español, ya están publicando en otros idiomas, entonces es solamente cuestión de buscar en los tags, ¿vale? Listo. Acá podemos escribir una historia, pero tenemos que estar registrado, ¿cierto? Entonces, damos acá clic, sin, sin, no. Y podemos abrir con Twitter, Facebook, Google o con otro correo, ahí pues escribimos una contraseña. La idea es, yo lo tengo con la cuenta de Google, entonces acá nos abre súper fácil. Al inicio nos va a aparecer un manual, un manual en el que va a decir, por favor agrega los tags de preferidos y todo este asunto. Entonces, esto facilita el trabajo. Después, ¿qué es lo que nos va a aparecer acá en el inicio? Entonces, como yo tengo tecnología, innovación, entonces, por ejemplo, mira, acá me aparece el tag de innovación. Acá aparece cosas de internet. Entonces, si yo diera clic acá en este tag, aparece todo lo de tags de internet. Entonces, aparecen artículos que tienen que ver con eso y no está exacto acá. Es súper sencilla, es prácticamente como entrar a Twitter o como entrar a tipo Instagram. Porque la interfaz es muy sencilla y la experiencia de usuario nos va a hacer concentrar en lo que realmente queremos. Entonces, por ejemplo, vamos a ingresar a cualquier texto, por ejemplo, este, tan, 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 no, 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 no es más interesante. Por ejemplo, este, fundamentos de hardware. Entonces, vamos a abrir este. ¿Qué podemos ver acá? Acá, en continuación, aparecen los colores del perfil de esta persona, que esta es de Freeco de Camp. Esta es una empresa, si no estoy mal, es tipo Plexi, tipo Código Facilito, que son de aprendizaje o enseñanza virtual. Entonces, por nosotros podría marcar Flow y podremos seguir este perfil. Bueno, acá aparece la imagen y aparece un texto. Entonces, este texto, acá podemos dar like o compartir en nuestras redes sociales o guardarlo en nuestro historial para después leerlo más tarde. ¿Cierto? Y acá, la interfaz la podemos ver muy sencilla. Acá me están cargando un poquito lento las imágenes por el internet, que me está fallando un poquito. Pero, podemos observar que es muy sencillo. Podemos compartir links, compartir imágenes. Podemos también hacer comentarios. Acá, dar un like. Y mirar los textos relacionados. ¿Vale? ¿Qué más podríamos ver acá? Hay otra cosita importante, pero podríamos verla atrás. Oh, no. Bueno, en esta parte de acá, si vemos el texto, dice que lo escribieron en abril 24. Y dice que se lee aproximadamente en 6 minutos. Es lo que decía, es algo importantísimo respecto a esta reta, esta herramienta, esta plataforma social. Si vamos a buscar un texto X de algún tema, nosotros vamos a tener la oportunidad de ver cuánto tiempo podemos invertir en leer eso. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos buscar acá, vamos a buscar algo en español. Digamos, tecnología. Tecnología. Bueno, acá no aparece en portugués porque se escribe muy parecido, ¿no? Entonces, vamos a tener una búsqueda mucho más compleja, pero va a ser más fructífera. Y podríamos encontrar artículos que nos estén interesando por temas. No sé si de pronto podamos encontrar... Ay, no. Me metí donde no era. Podamos encontrar temas de derecho, administración de empresas, economía, economía, vamos a ver si podemos encontrar algo, economía. Uy, qué interesante. Muchas cosas aparecen en portugués. Entonces, creo que tiene gran impacto. Bueno, podríamos hacer una búsqueda más completa. Uy, qué interesante. Bueno, en fin. Acá, en nuestro perfil, aparece nueva historia. Historia en nuestro perfil. Digamos, vamos a ingresar a mi perfil. Acá yo escribí una breve reseña. Y escribí algunos textos. Unos textos que he compartido en mis redes sociales también. Cuando yo observo, aparece mi nombre de perfil. El top, que es por qué está en nuestro ADN, el office, cómo hacer autodidacta, cuántas personas me siguen. Son pocas. Hasta ahorita sí también comenzando. Y se lee en cuatro minutos, este, cómo hacer autodidacta en cinco minutos. Si lo abrimos, podemos observar una imagen de inicio y todo lo que escribí en ese momento. Entonces, es algo también importante poder compartir con esto, compartir en espacios virtuales esto. ¿Por qué? Por lo general, cuando hacen una entrevista de trabajo, preguntan todo lo relacionado, pero igual, estás entregando una hoja de vida. En esa hoja de vida está todo tu nombre completo. Y, por medio de herramientas o de simplemente saber googlear, puedes llegar a encontrar, digamos, cuál es el Twitter de él. Tan, tan, tan. Encontramos que comparten diferentes contenidos. En el ámbito, yo creo que carreras un poco políticas, comentar de cosas políticas o preferencias o algún asunto así puede ser un poco conflictivo, ¿no? En el caso de los abogados para conseguir trabajo. En la parte de sistemas o de otras áreas de ingeniería, parece también importante como compartir en redes sociales esas preferencias. No sé, no sé, por tipo de proyectos que han hecho o algún asunto así. En este caso, es compartir qué sabemos escribir, qué tenemos intereses, de qué nos gusta hablar. Cómo escribimos también nos describe un poco. Entonces, es algo también interesante en el momento de generar un impacto hacia otras personas. Acá en esta red social, lo mismo, también se sigue la misma idea de seguidores y seguidos. También podemos editar el perfil, podemos cambiar esta foto, podemos cambiar esta descripción. Es muy sencillo, es realmente minimalista porque no tiene tanta cosa. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que los últimos, los recomendados, mis recomendados. ¿Cómo ganar en Medium? Que lo chuleé con un... Digo, le di un like. Entonces, ¿cómo ganar en Medium? Te explica cómo escribir en Medium. Podemos observar que hay textos en español, hay Medium en español. Puedes buscar eso y encontrarás cantidad de textos. Entonces, tal vez ellos nos unen un poco a la comunidad. También aparece algo de equidad. ¿Sí? En Python. Escuela de Startups. Se lo escribió Christian Van Der Havre, creo que se llama. Es el cofundador de Plaxy. Nicole Chapaval, que también trabaja en Plaxy. Que explica unos temas muy sencillos de su vida, pero lo hace de una forma muy interesante. Me ha gustado leerlo. Otro que, por ejemplo, dice, dejé la universidad de Carlos. De Carlos. Entonces, nosotros podríamos leerlo. Dice que ocho minutos nos tomamos el tiempo. Si nos interesa algo más, podríamos ir a su perfil. Y mirar todos sus textos. Solamente en este momento tiene uno. Personas que publican mucho. O hay personas que simplemente podrían entrar a leer. Entonces, lo que digo, es una red interesante. Porque puedes no publicar y llegar a tener mucho texto. Mucho texto. Ser como el diario de todos los días. Y poder leer como las últimas tendencias de la tecnología, del derecho, de la economía. Todos estos asuntos de interés. En este caso, acá en mi perfil, podríamos ver más cosas. Configuración para la conexión con las redes sociales, las publicaciones. Podríamos ver borradores. Entonces, quiero ir a la parte de acá que dice escribir una historia. En escribir una historia, aparece como encabezado. Otra vez aparezco yo. Escribe un título. Puede ser texto de prueba. Es muy sencillo. Acá puedo escribir como una especie de subtítulo o agregar más cositas. Podría agregar una foto. Un video. Un link. No, este no es un link. Este es algo diferente. Podría agregar una nueva parte. Y acá tengo las herramientas súper sencillas. Y acá no las van explicando. Entonces, lo va a hacer mucho más fácil. La idea de cómo escribir en Medium, también lo voy a explicar en este momento. Es poner un texto que tal vez tenga una pregunta. Que tenga una afirmación. Algo que el lector quede atraído. Segundo, agregar una imagen. Podríamos agregarla acá. Agregar la imagen. Y ya simplemente comenzar a escribir. Por ejemplo, si le damos clic derecho. Ah, no. Acá no es. Con las herramientas. Si le damos doble clic en la palabra. Nos va a aparecer las opciones que aparecían en la parte de abajo. Igual abajo nos va a aparecer siempre como las instrucciones. Porque relativamente somos nuevos. Texto en negrilla. Texto en cursiva. Y cada vez que debemos enter. Va a ser como un párrafo nuevo. Porque si escribimos acá. Y seguimos escribiendo. Y seguimos escribiendo. Él se ajusta. Pero cada vez que le damos enter. Es un párrafo aparte. Ah, podríamos hacer una parte de citar. O pegar un link de. ¿Cómo se diría? De nuestro Twitter. Entonces podríamos agregar a ese link. Y ponerlo ahí. O simplemente podríamos hacer. Una parte. Por ejemplo, acá se observan dos punticos. Que es como una forma de separar el texto muy elegante. Podríamos seleccionar acá y darle comilla. De esta forma. Acá podríamos hacer como una forma de citar palabras de otra persona. Si podemos observar. Acá en esta parte. Se hizo una barra. Y podríamos ir digitando, 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 digitando. Y él se seguiría ajustando. Ese también. Son herramientas de escritura muy sencillas. Realmente no tienen tanto complique. Entonces lo hace genial. Para compartir. Por ejemplo, voy a dar acá mi estructura en mi publicación. Acá voy a salir. Yo creo que me voy a dar que van borradores. A ver mi perfil. Esta red. A mí me interesa un poco también de lo de las redes. Y cómo se supone que ganan dinero. Tienen las métricas. Me interesó esta red. También porque maneja una métrica como muy justa. Por ejemplo, una métrica de Facebook. Que es para cómo medir si tiene un impacto. Es por la cantidad de likes. ¿Cierto? Cantidad de likes que tiene nuestro. Nuestra publicación. Hay muchos likes que son de mentiras. O gente que ni la leyó y le dio like. Por ejemplo, en el caso de YouTube. YouTube tiene una métrica. Que si el video se ve 5 minutos. Es exitoso. Dependiendo del tiempo que dure. Si se vio el 100% del video. Es exitoso. Si se vio el 90. De pronto tuvo un impacto muy fuerte. Si solo lo vieron el 30%. Pues fue un video que alguien lo abrió. Y lo vio un poquito. Y se aburrió. Entonces no tuvo buen impacto. O simplemente. Si lo abrieron. Y lo cerraron de una. Pues no tiene sentido. ¿Cierto? No tiene métrica. La métrica no aplicaría de forma positiva. Entonces. En este caso. Según tengo entendido. La métrica. Son los likes. Que se tiene. O sea. Los recomendados. El momento de abrirlo. Vamos a ver más bien la de la imagen. La de la imagen. Acá. La métrica sería. ¿Cuánto tiempo duras leyendo esto? Entonces internamente. Debe haber algo de código. Que está corriendo. Y de estar diciendo. Este usuario se está demorando. X tiempo. Tal vez en bajar el scroll. En leer totalmente el texto. En estar en esta página. Y eso daría. Como un. O sea. Daría. A entender nuestro impacto. En diferentes partes. Acá. De las. De las. Opciones. Nosotros podríamos ver. Si no estoy mal. Hay una parte en la que podemos ver. Como la estadística. De nuestro. De nuestro texto. En este momento. No recuerdo muy bien. Donde están. Ah. Estos son mis. No recuerdo muy bien. Donde están. Pero. Hay una parte. En la que se encuentra. Ah. Mira. Acá está. Stats. Aparece. Los vistos. Los últimos días. No he publicado casi. Para todas las redes sociales. Recomendadísimo. Toca publicar. Si no. Pues estamos muertos. Porque no estamos promocionando. Nuestro. Nuestro texto. Nuestro contenido. En este caso. Solo tengo. Dos textos. Espero subir muchos. Porque me gusta escribir un poco. Y compartir algunas opiniones. En vistos. Tengo seis. En. En el auto. Como hacer auto directa. Tengo treinta y cuatro. Que bien. Pero. Veamos una cosita. En. Leídos. Tengo solamente tres. Y en el otro. Tengo diecinueve. Tengo un impacto. Del cincuenta por ciento. O un cincuenta y seis. Quiere decir. Que estos treinta y cuatro. De pronto. Solo me abrieron. Algunos poquitos. Por accidente. O. Sí. Sí. O de pronto. Leyeron. Tres. Cuatro. Cinco palabras. Y se aburrieron bastante. Entonces. Eso es como algo que. Que debemos ver en cada momento de. De nuestras publicaciones. La idea de acá. De esta red. Yo siempre. Yo la veo acá como ser. Encontrar un poco de. Popularidad en nuestros textos. Aprender a escribir. Y así la gente podrá. Leer. Nuestros contenidos. Podremos tener como. No sé. Un impacto. Entonces. Me parece muy interesante. Esta red. Entonces. Por favor. Ingresen a esta red. Experimentenla. Si quieren. Me pueden encontrar. Acá. En el perfil. Me pueden buscar. Como. Rafael Romario. Acá están mis redes sociales. Por si acaso. Y de pronto. Comenten. Si les gustó. Alguno de estos textos. Sería interesante. Pero igual. Espero que puedan. Usarla. De verdad. Es una red. Muy interesante. Cuando uno lo está usando. Cuando está en el celular. Se vuelve algo. Mucho más interesante. Está en los sistemas operativos. Principales. Android. Y IOS. Entonces. Puedes. Trabajar. En ello. Distraerte. Diferentes sitios. Trabajar. 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 Gracias.